Empecé a adormecerme. Y en lugar de contar borregos, conté camiones. ¿Cuántos había en el Estado? ¿Cuántos había en todo el país? Camiones con remolque, camionetas, camiones de plataforma, furgones de mudanzas, camiones de tres cuartos de tonelada, decenas de miles de camiones de convoyes del ejército y autobuses. La pesadilla de un autobús urbano, con dos ruedas en la cuneta y las otras dos sobre el pavimento, lanzado a toda velocidad y puesto a barrer peatones aullantes que caían como en un juego de bolos. La pesadilla de un gancho, baby, prism on the level, I can take you on the timer. What I want, feel you running down the spot, nothing out of me, you know, I'll start from Sweet old you, girl and girl, they're cutting down on my level, seems they're gonna be, there's a minute real long here, feel you running down the spot, nothing out of me, you know, feel you running down the spot, nothing out of me, you know, I can take you on the wall, don't do the long, don't do the long. Who made you hor, who made you, who made you, who made you, I ain't was at all y'all! Who made you, who made you, who made you, Fall on the wall, Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, turn the crowd Oh, oh, oh Suddenly tell me Victor Yelling in the air, taking two to one Street, I'm making eye no more Really going down the ground Running on the tips you own Oh my, in the middle of town So don't let me go You Who made who? Who made you? Who made who? Ain't nobody told you Who made who? Who made you? You ain't never known Who'd be nothing real at? Who made you? Ain't nobody told you Who made who? We ain't never here You ain't never heard Who made who? Who made who? You're the most ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Stephen King escribía sus novelas escuchando ACDC. Por ahí van los tiros. ACDC fue la inspiración y la estilidad de Stephen King's writing. Ahora, llegamos al final, nuestra undécima edición. ¡Ay, qué nervios! Gracias a todos por su fidelidad y su amor por la música para el cine. Ustedes son siempre nuestro motor y nos inspiran a seguir ofreciéndoles lo mejor cada edición. We have reached the end of our concert. Thank you all very much for your love to feel music and your inspiration. You are the ones that always push us higher. We will meet you in Fimucité 12. Vamos a recibir en el escenario a nuestros artistas de la noche. Gonzalo de Araoz. Juan Ramón Vinagre. Maestro de Coro de Voces Blanca. Vamos a recibir también a Fran León. Cristina Ramos. Magda Miska. Diego Navarro. ¡Gracias! 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 Y también nos vamos a apuntar a las fotos de familia. Pedro Mérida, productor de Fimucité. Nuestro invitado de honor, Richard Vélez Richard Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores Sponsor, privados, colaboradores Quiero dar las gracias de corazón a todo el equipo de Televisión Española Que ha hecho un trabajo extraordinario, un esfuerzo extraordinario Por cubrir el festival este año En coordinación con el extraordinario equipo del Auditorio de Tenerife Un aplauso muy grande para ellos, por favor Y por supuesto Al coro de Voces Blancas del Conservatorio de Proceso de Música Estas niñas que son increíbles Best Choir Girl Choir in the World Y por supuesto Como lo podía hacer de otra manera A nuestra book insignia La increíble Orquesta Sinfónica de Tenerife ¡Gracias! 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 ¡Gracias!